También hemos dado un paso importante en la recuperación del Molinete al adjudicar una obra de consolidación junto al Templo de Isis y la Calzada Romana. En concreto, vamos a destinar más de 70.000 euros de una subvención de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma para el proyecto de consolidación, restauración y adecuación de la crujía occidental que se encuentra en la Calzada Romana, en la Ínsula 4 del Molinete, cuyo principal objetivo es consolidar, documentar e integrar esa nueva manzana del Foro Romano junto a la Calzada para hacerla visitable y mucho más accesible. Y en cuanto a Cartagena-Porto de Culturas, también hacer un balance de las visitas que hemos recibido en los 11 museos y centros de interpretación, que ya han recuperado el 75% de las visitas que tenían antes de la pandemia, con 210.000 visitantes hasta octubre. 90.000 más que en el año 2020, doblando también los ingresos durante este tiempo, superando el millón de euros. Aún seguimos por debajo de las cifras de antes de la pandemia, de 2019, pero consideramos que el camino ya es realmente de recuperación y que hay que recordar que empezamos a abrir estos centros en mayo y con restricciones de aforo.